1 de mayo, Día del Trabajador Es sin duda uno de los feriados más merecidos de nuestro calendario, ganado a costa de sangre, sudor y lucha el Día Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajador, que recuerda a los obreros ejecutados en 1886, tras el reclamo por reivindicaciones laborales. Tras una huelga nacional en Estados Unidos, las autoridades respondieron brutalmente y ocho dirigentes anarquistas fueron sentenciados, de los cuales cinco fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887 y pasaron a la historia como los mártires de Chicago. En Argentina, en el año 1890, se celebró por primera vez el Día de los Trabajadores. En febrero de 1947, el presidente Juan Domingo Perón proclamó los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Uno de los logros obtenidos tras esta lucha es la creación de los sindicatos, los cuales se encargan de respaldar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. La importancia de los sindicatos está dada porque la evolución histórica del hombre, del hombre trabajador, ha conseguido en el sindicato hacer la herramienta natural para defender sus derechos y sus intereses. Normalmente la importancia de los sindicatos crece potencialmente cuando nos empezamos a encontrar con políticas adversas a los intereses de los trabajadores. Hoy, en un momento que se aproxima una fecha tan cara para el sentimiento de los trabajadores que es recordar las primeras luchas y las primeras víctimas que cobraron estas luchas obreras como los mártires de Chicago del primero de mayo, hoy nos estamos encontrando en una situación nacional donde evidentemente hay políticas instauradas del gobierno nacional que no están favoreciendo de ninguna manera el interés de los trabajadores. Estamos con pérdida de empleo, estamos con pérdida de poder adquisitivo, estamos en una situación que, digo, se nos torna complejo el futuro inmediato y que yo creo que es ahí donde se tiene que fortalecer la estructura gremial como herramienta natural de los trabajadores y de la defensa de sus intereses y fundamentalmente buscar algo que en este momento está faltando en el movimiento obrero que es la unidad. Bueno, el tema del gremio lo que da no es una cuestión material desde el beneficio material en algo puntual e individual, sino lo que da son beneficios colectivos, principalmente. Entonces el gremio que se sostiene con el aporte de todos los trabajadores agremiados defiende los derechos de todos, agremiados y no agremiados. Y en ese marco es el que puede sentarse a discutir en paritarias, que sería cuando se juntan dos partes, la patronal y el empleado, la representación de los empleados, a discutir condiciones de trabajo, el salario, lo que significa también tener un convenio en el cual quede reglamentado algunas cuestiones para no estar discutiéndolas permanentemente, que serían esos, el convenio colectivo del trabajo. La Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto trabaja tras el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores docentes universitarios, como así también de la educación pública del país. Podríamos hablar objetivo a largo plazo y objetivos puntuales. En cuanto a objetivo a largos plazos es este, tener la mejor representación, llevar la voz de los trabajadores, ser fiel a ese mandato que dan los trabajadores, que eso lo hemos hecho siempre y mantener esa conducta. Donde nosotros, en nuestra representación a nivel nacional, que sería la federación, la confederación, donde se nuclean los distintos gremios de base de las distintas universidades, nosotros siempre llevamos la palabra autorizada en un mandato de asamblea. Y más puntualmente ahora, desde el punto de vista local de la universidad, es el cumplimiento, defender el cumplimiento pleno de lo que es el convenio colectivo de trabajo, que ha sido firmado y homologado a nivel nacional y en la presidencia de la Nación. Y ese convenio lo que hace es regir todas las características, las suplencias, las licencias, tratar de terminar con esta forma de trabajo de contratos. Y a su vez, a nivel nacional, hoy estamos en esta fuerte pelea que todo el mundo sabe ya, por tener un salario digno y un arreglo que realmente, por lo menos, cumpla las expectativas de los trabajadores. La Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto representa a los empleados no docentes de la misma. Los objetivos de Atur son, como corresponde a toda organización gremial, luchar no solo por los intereses o las mejoras salariales y laborales de sus afiliados, sino que es buscar la elevación integral de cada uno de los compañeros que trabajan en nuestro sector, considerando todas las situaciones de vida que se viven cotidianamente y que tienen que ver fundamentalmente con aquella bandera, aquella enseña que nosotros perseguimos, que es el tema de construir una sociedad con justicia social. Conmemorar el Día del Trabajador tiene un significado especial porque recuerda una jornada de lucha histórica de los trabajadores en busca de lograr condiciones de vida y de trabajo dignas. Rememora también las injusticias sociales y laborales que aún perduran. ¡Gracias!